Gracias. Bueno, primero quisiera felicitar a los organizadores del evento. Bien. Lo que voy a tratar de hacer es remitirme específicamente a la parte en concreto de esta obra de Elena Goyatowska para demostrar lo que he desarrollado en el ponte, ya que no puedo abarcar todos los elementos de la obra. Me han ido a cosas también. No, estoy obligando a dos cosas importantes. Primero, la perspectiva del género, de dos maneras es fundamental, entendiendo en una época convulsionada por la emergencia de literatura que está con mujeres en Latinoamérica. Y por otro lado, la peculiaridad de la estructura de la obra en sí, porque registra fotografías que marcan de alguna manera o dialogan con la propia lógica de testimonial que se evidencia la obra. De alguna manera, no se consideran estos puntos y se están emitiendo más aspecto textual para demostrar la lógica de esta obra. Bueno, los múltiples testimonios registrados por Elena Goyatowska en esta obra nos muestran la totalidad y perspectiva de la sociedad mexicana ante el movimiento estudiantil de octubre de 2008 y su consecuente mandamiento. Sin embargo, la sistematización del discurso ante testimonios múltiples generalmente concitos expone la lógica fragmentaria de esta realidad indaprensible, donde cada voz se suma a otra, pero a su vez se confrontan entre ellas. A lo largo de la obra se presenta una fluctuada concesión del movimiento estudiantil de México. Dentro del conjunto de voces que forman dicho movimiento, es posible arrastrar la figura virginiana del carnaval como festividad, a través de la cual los estudiantes asumen sus protestas. El ambiente carnavalético se relaciona con la concepción del cuerpo en el ámbito de confraternidad fugaz que vivieron los estudiantes. En efecto, la presencia del cuerpo como el depósito simbólico de la subversión constituye parte de la lógica del carnaval. A la vez se marrimiento los puestos en sentido concreto, en sentido físico, y la interacción constante que se da entre este espacio y su relación con el exterior. Asumo la presencia del cuerpo colectivo, productor de las voces que dan sus testimonios y que se superponen dentro de esta naturaleza constructiva para dar la imagen heterogénea del movimiento estudiantil. Entonces, el cuerpo es una metáfora que articula la totalidad bajo una entidad que condensa a todas las voces. Además, esta noción de cuerpo colectivo es lo que subyace finalmente en la propia lógica del carnaval, según lo que no estaba así. Estamos ante la formación de una cultura urbana particular que permite la emergencia de nuevos sujetos sociales en la búsqueda de una identidad, estable o inestable. Así, el análisis de la obra profundiza en el subglomerado social que construye una comunidad singular, atravesada por la reza festiva y el dolor fuminante. Aunque no desarrollar esta última característica, es importante mencionarla, ya que a pesar de la lógica carnavalesca, el discurso prosigue con este dolor a causa de las alcanzas de los estudiantes. Sin embargo, la muerte no me recuerda la palabra de los silenciados, y junto a ellos la de la propia doctora. Y así como estos voces, se marca la resistencia. Antes de mi investigación de la análisis sexual, debo aclarar que mi propuesta en mi jornalismo astiniana tiene amplios antecedentes en diversos análisis sobre las obras de con todos. Sin embargo, según la información que podría recopilar, no se ha hecho énfasis suficiente en la construcción de la presencia carnavalesca. El caso más explícito ha sido el trabajo de Michael Solacenco en Mexican Student Movement, en Los Ángeles, San México City, 1968, este trabajo es de 2003. Sin embargo, el doctor suele ser mención a la reza carnavalesca de los estudiantes como un aspecto muy... lo menciona, pero no desarrollado. Por otra parte, un trabajo que remite a la presencia del cuerpo, y que también ha influenciado para... mi ponencia ha sido el de Michael Alcrubeísta, un cuadro sincrónico del cuerpo en la noche de Tlatelolco y en Pichatelos Vencidos. A pesar del tratamiento del cuerpo, sufriente en relación con el espacio de las calles de Tlatelolco, el autor se remite a las similitudes de ambas obras, no es una suerte de literatura comparada. Por ello, lo que pretendo hacer aquí, más que todo, es una referencia a la responsabilidad del cuerpo individual y social, ya que considero que a través de este espacio se generan mayores significaciones. Además, también es interesante entender a la cultura urbana como un grupo que ha recibido influencias de la transambianza de la cultura popular. Entonces, desarrollo lo que es el cuerpo carnavalesco. En primer lugar, la presencia discursiva de la autora establece el sentido del discurso, aunque esta característica no sea percibida de todo contumente. Si bien muchos estudios señalan la presencia de la voz del otro, tendremos interés analítico en la postura de la imaginación, no podemos dejar de lado la voz singular del personaje de la monedosa, quien es la que plantea el discurso a entrada con su presencia de simones, aunque solamente registra las iniciales de su nombre de mi. Ella se perfila como un sujeto en el obstáculo de todo el conjunto de voces que empezarán a dejar hoy en el discurso. El punto más habitante es la presencia de personas de Juan Etoxta, que realiza en cómo su testimonio describe una situación festiva propia del carnaval bastuniano, obviamente la semanizaba en el contexto de finales del siglo XX. Cito. Muchachas venían de mini con sus jóvenes piernas quemadas por el sol, maestros sin corbatas, muchachos con el suéter amarrado a la cintura, al cuello, vienen a pie, vienen riendo, son muchos, vienen con esta loca alegría que se siente a caminar juntos en nuestra calle, nuestra calle, rumbo al Zócalo, nuestro Zócalo. Luego dice, no que México era triste, yo lo veo a leer. Qué loca alegría. México, libertad, méxico. Fin de fin. Salta a la vista la presencia del cuerpo y el descojo de prendas, o el desplazamiento de ellos por objetos más cómodos, que resultan totalmente informales ante la cultura oficial que demanda la universidad y la sociedad mexicana en general. La exposición de los corporales supone una liberación donde se percibe el rasgo de la autofía carnavalesco. Básicamente, en ciertos grados serían la nacionalidad, la libertad y la igualdad. Cito a Bastín, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante y la evolución provisional de las relaciones jerárquicas. Luego menciona, todos eran iguales, y reinaba de una forma especial el contacto libre y familiar, entre individuos normalmente separados ante la vida cotidiana por barreras instantiables de su condición. Su fortuna, su empleo, su edad y su situación familiar. Este contacto libre y familiar era vivido intensamente y constituía una parte especial de la visión carnavalesta del mundo. Fin de distancia. Este ambiente de carnaval se plantea como una alternativa liberadora a nivel político ante el abuso de las autoridades. Bajo los principios carnavalescos, el cuerpo vive su verdadera libertad. El principio de igualdad se reúne a mujeres, hombres, estudiantes, profesores, líderes de distintos movimientos en un conjunto social que marca el cuerpo del carnaval, esta cultura urbana que se va forzando. Es sintomático este punto porque al plato de la obra se observan distintas culturas frente a los movimientos estudiantiles, especialmente por parte de los últimos movimientos políticos, con los cuales se recalza el ambiente cognitivo que se vive en este momento. Sin embargo, en la marcha por la plaza de las esculturas, que es el momento más importante de la obra, pues se produce la matanza inesperada de los estudiantes. En este punto, en la marcha que plantean los estudiantes, es una marcha de silencio, una marcha que se esperaba o se mostraba pacífica, sin embargo, los resultados o la reacción de las fuerzas paramilitares, que se demostraron que el propio presidente y Carlos los había mandado, racionaron de una forma totalmente viva. Sin embargo, en esta marcha que plantean los estudiantes, se suprime las diferencias, las diferencias políticas, diferencias jerárquicas, estatus sociales, etc. Este espacio es el carrito, el espacio de la infraestructura, ya que la plaza es el lugar con autonomía, donde en la cultura popular, o en la actualidad, en la cultura urbana, normalmente deambula y hace eco de los analizaciones. Acá podemos tratar un paralelo entre esta obra y Lumpé y la de M.D. En el sí se muestra cómo la plaza es un lugar apropiado para la presencia de los matinados, a través de la presencia de Lumpé. Y también estamos hablando de un contexto problemático por la dictadura chilena. Entonces, en esta idea de la plaza, se suelga un plomerado social, por tanto, es el ambiente propicio para el carnaval. La humanidad se anula frente al tratamiento libre. Las mujeres cortan por ropas que demuestran el carácter degradado de la feminidad conservadora, mientras que los profesores pierden la ciencia subgólica, despojarse de la corbata, convencionalmente asociada a la actividad del tratamiento social. No interesa matar diferentes, sino unirnos en la pura expresión de lo que el cuerpo manifiesta a través de su lógica diferencial. Entonces, la presencia de la red respectiva produce un acto subactivo que anula los estereotipos sociales, y por tanto, degrada y rebaja la norma social, a su vez, en fortica los sitios también del gobierno. Con esto cumpliría los principios del carnaval. En realidad, nos remitó problemas en la política de la OCDE y de Grimontor. La corta es la teoría carnavalesca, la propagación de los actividades carnavalescos, todo un sistema de rebajamientos, menguas carnavalescas, las parodias carnavalescas respecto a los intentos, etc. Poco a poco, estos recursos verán imágenes íntegras de una cultura urbana, se olvidan la coyuntura del movimiento, no hay dudas de la subversión y el rebajamiento, que están en un modo particular de entender la realidad, y cómo ellos transforman a la propia sociedad. Cabe señalar que la propuesta sanableza ha sido ampliamente modificada por la actualidad. Las fuerzas anheladoras de la tierra y del cuerpo, o las dualidades antivalentes, no son evidentes en la presencia del oro, ya que la presencia de el hecho catastrófico de la obra tiene actitudes políticas y proyectos de modernidad mal rompados. No deja de parecer importante, sin embargo, la presencia del cuerpo y el componente mítico presidencia de los otros años. Sobre todo, en el diálogo detrás de la mambrera con la visión de los vestidos, a finales de la primera parte. Incluso se repite una distensa de esta forma. Elementos como el acto ritual, se insertarían en la lógica de la presencia de la tierra, como elemento material, signo de la cultura popular. Un caso importante de destronamiento es lo que se nos dice en una porra incuriosa, en la manifestación del 3 de agosto. Cito la obra. Sal al balcón, o sicón. Sal al balcón, o sicón. Fin de distancia. Si bien no hay que nos pase la presión, este solo radica en el nivel de su inspección, que asiste a la desacreditación de la figura de autoridad de la Presidente de la República, mediante la coronación y el estrenamiento, ya que es interpelado hasta llegar al balcón, gesto protocolar y la figura respetable. Sin embargo, inmediatamente se paró de esta situación con injúdios. Para ello se hace uso de la paranomancia. Así se reduce la figura de la persona a un rasgo corporal, la grandeza de su boca, luego de haberlo rebajado a un estado animal. Por otro lado, hay un aspecto fundamental de la obra de la monedosa que merece atención. La percepción heterogénea del movimiento estudiantil, según la propia experiencia de vida de los trastornantes o de los testimonianos. Tras leer la mayoría de estos testimonios, se observa que más allá de la propuesta política, el movimiento se vuelve un elemento propio del sentir de los estudiantes. Lo vienen en carne propia y se entregan apasionadamente, pues nos viene como un acto de fe. Esta idea se centra señalada por un texto de Carlos Monsivay en En torno a las manchetas del Olmo, cuando afirma que se oye hablar a la comunidad creada por el amor romántico. Este autor también desarrolla la idea de la cultura urbana. Efectivamente, se percibe una idealización del movimiento como un estado del espíritu o alcanzar. Los estudiantes se rigen por sus creencias, su modo de vida, porque ellos perciben que todo está emitido en el propio movimiento estudiantil. De cierto modo, la sujeción del acto político, como acto de fe, afirmaría la perspectiva de lógica que muchos sujetos quieren explorar. Se comprende que la presencia del movimiento estudiantil no pasa solamente por el discurso, sino que está presente en el propio acto emotivo volitivo, y por tanto, es parte de la realidad social concreta de todos los que conviven. En dicho movimiento, la postura de los compañeros partícipes de ideales similares se presentaría como un entendimiento pleno del otro y la capacidad de integrar esta voz en una conversación de lógica. Además, la figura del cliente del abuso de la autora plantea una doble subversión. En primer lugar, tenemos la subversión a nivel discursivo, a través de la presentación de los testimonios y el éxito del abuso doctoral, para hacerse presente en momentos parecidos. En segundo lugar, se encuentra la subversión político-social por medio de un estentamiento entre la verdad oficial, que es la que también el gobierno finalmente se informe sobre la catástrofe ocurrida, y la lógica del testimonio. Se produce así la audificación de las perspectivas éticas y estéticas. Cuando me refiero a una subversión a nivel discursivo, a lo de la ruptura de los cánones literarios y el empleo de nuevos modos de bien similitud. Esta actitud supone la aceptación de verdades múltiples, por lo cual el testimonio no sería solo una posibilidad rápida. En lo que concierne a la subversión político-social, estamos ante un nivel de coyuntura social que deja entrever afinidades ideológicas particulares, ya que la época refería a sus objetivas, me refiero a a la época de niños y los estudiantes de hecho. Por ello, la actitud de los intelectuales es una referencia directa para las nuevas generaciones, en este caso, los estudiantes. Entonces, a partir de esto, quiero desarrollar la idea de la cultura urbana como un producto de esta sociedad particular que podríamos embarcarla dentro del contexto de la postmodernidad. Siguiendo con la formación de esta cultura urbana, se plantea la existencia de los paradigmas. Hasta guía de los 30 relatos, pues ya no hay recursos dominantes que sirvan del soporte de la parte social. Por el contrario, la estimación se da por medio de los juegos de lenguaje o el empleo del discurso para fines concretos, que muchas veces los líderes solo los consideran por debañosis. Lo consideran como debañosis en el reto. Veamos el testimonio del González de Armas, uno de los mayores actores principales dentro de todos los testimonios que se mencionan. Cito, con lo que me había aburrido era de civilización y ahora tendré otro libro de Martíus. Todo porque había sobrado, se le había ocurrido hablar de los curiosos o de la destrucción. Siguiendo. Como se observa aquí, no hay identificación concreta con las figuras del Martíus de los dos. Es lo que le hablaste de los higienes en la Constitución postmodal. Cito, la cuestión de la discriminación del saber se plantea en otros términos. El gran relato para Dios es de debilidad, sea cual sea el modo de identificación que se le haya asignado. Relato legislativo, relato de la emancipación. Víctor, la perspectiva postmodal no se dependía mediante la obstrucción del saber. Pues, volviendo a comentar, las identificaciones más grandes no menos seres de la historia actual son más difíciles. Asimismo, muchos puntos planteados demuestran la discriminación del saber hacia lugares no económicos de la identidad o el encarcelamiento de los elementos clásicos para acceder conocimientos. En la obra se usan pintas, poros, porras y otros elementos a través de los cuales parte del saber. Es la transformación del saber en la sociedad es la transformación de los elementos de los elementos de la narración o de los géneros discutivos tanónicos que evidencian exclusiones de distintos fragmentos de obras literarias o frases de distintas figuras intelectuales, ya que se presentan en pleno diálogo con los testimonios de la violencia. Se remiten muchas frases, por ejemplo, se menciona un fragmento de Pedro Palmo en frases intelectuales como de la propia Rosario Castellanos. Este mecanismo se pone en la organización que fue la reforma en dosa para hacer medianamente coherente la dirección a la que apuntan a un bocet de distintos aspectos sociales. Pero también el recurso empleado fue un enfrentamiento en los registrados por los testimonios y los desigenciados en los discursos ficcionales tradicionales. Siguiente, el sistema de la violencia de las obras literarias también se lo incluye como parte de un producto mayor que solo incluye fragmentos como un micro discurso, pues no se pretende eludir a la totalidad ni a un recorrido siempre estable en el bajo discurso. Sin embargo, no se debe entender este aspecto como un simple síntoma de la modernidad a nivel estético, sino como un discurso que rompe la lógica totalitarista y logocéntrica que es recetano literario de esa época, así como en la lógica de la trama que funciona el poder de las autoridades por sus tendencias autoritarias. Bueno, hay más citas sobre esta ley de los metas relatos. En diversas citas se mencionan la presencia de figuras anacrónicas, incluso esa referencia a los personajes de la revolución mexicana que al parecer no tendrían ninguna inferencia en este movimiento, sin embargo se apelan a figuras de poder como modo de escaldar o arregar sin ninguna pretensión por éxito. La anuncia de platelólogo también muestra la interpelación constante del autor hacia el lector. En este sentido logra reconstruir la imagen del autor como creador supremo y ofrece un discurso posmoderno que disminuye la autoridad del autor y aumenta ampliamente la del lector. Este postulado no debe conjuntirse con lo señalado anteriormente en torno a la presencia de un yo articulador del discurso, ya que esta hipótesis es verificable y permite por su parte entender el sentido crucial que propone poner todos a su presencia de los discursos. La relación del autor y el autor se produce por el contrario en un nivel comunicativo situado en un segundo plano de la experiencia artística correspondiente al nivel interpretativo según la tesis que toman a los discursos como herramientas ideológicas. De por ello la obra propone una serie de testimonios que otorgan la voz al autor y a su vez gracias a la presencia de la autora establece un modo de construir la palabra en pleno diálogo a través de informes periodísticos. A lo largo de la amplia análisis he podido dar cuenta de signos claves para entender la formación de una cultura urbana propia de la época de los 60 pero que reconoce su clara consolidación en el impacto del movimiento occidental de 1928. Esta cultura es propia de un espacio donde la sociedad civil concluye y expone su repideología frente a fuerzas de la cultura oficial y en el caso mexicano en oposición a un presidente autoritario. De acuerdo a las naciones de esta cultura urbana popular la presencia encarnada del Estado la colocó en el campo propicio para la asociación sobre todo mediante el cuerpo tras el esfuerzo. Este pacto en mi caso solo un aspecto de toda una percepción revolucionaria vivida en el movimiento occidental y a pesar de los intentos para establecer el diálogo se vio impedido por el discurso monopolizante de las autoridades especialmente del presidente incapaz de reconocer al otro. Por ello es que eso es la necesidad de nuevas posiciones simbólicas para la convocación de la identidad y a su vez para la presencia del carnaval el cual revela a través de esta vez aversiva la inconsistencia del abuso de las autoridades. Muchas gracias.